La decisión Tal vez mi amor, de parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor, pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios No sabe Dios No sabe Dios